En la Junta de Seguridad Local están representados la subdelegación del Gobierno, el Consejo, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local y también la Federación de Vecinos Limear. En la reunión de hoy se abordaba el tema del botellón dentro de la prevención de infracciones en materia de orden y salud pública. Los acuerdos llegados pasan por un incremento de los controles policiales del consumo y venta de alcohol a menores. Es decir, que la policía procederá a la identificación de los jóvenes que participen en el botellón y que aumentará la vigilancia en los locales en los que se vende alcohol para evitar que los menores puedan comprar. Otra de las medidas será aumentar los controles del plan de respuesta al tráfico y consumo minorista de drogas en zonas de ocio. La novedad de las decisiones tomadas se centra más en el campo de la prevención. Periódicamente, miembros de la Policía Nacional y Local se reunirán con comerciantes, hosteleros, asociaciones de vecinos y de padres y colectivos juveniles con el fin de informar y orientar al respecto.